Reaprobación del régimen de asociación, ¿qué opinión se merece? Todavía hay 13.000 pandilleros en libertad. Bueno, nosotros respetamos este tipo de resoluciones, pero no son vinculantes para nosotros. Y la verdad que a mí un poco me molesta que esta organización mundial no se expresó por los casi 120 millones, 120.000 asesinados por las pandillas durante tantos años en este país. Ahí es donde hubiéramos esperado ese comunicado. El régimen de asociación está dando muy buenos resultados en nuestro país. Hoy tenemos seguridad, tenemos tranquilidad y vamos a seguir aplicándolo hasta que el último pandillero esté detenido. Así es que, pues, ellos pueden seguir resolviendo, pero cada país tiene sus métodos para enfrentar a la delincuencia. Estados Unidos, en varios estados, por ejemplo, aplica la pena de muerte. Una pena que yo quisiera que se aplicara en nuestro país, pero a Estados Unidos la ONU no lo observa con este tipo de resoluciones. Pero porque a países como el nuestro sí, cuando la gran mayoría está aceptando el régimen de asociación. No, no, no. No. Gracias.